En un vídeo de ayer del duro golpe que se podría producir por parte de Yu-Gi a Fran Cuesta que os conté, una exclusiva de Diego Arrabal, ya sabéis que se está hablando de Yu-Gi en televisión, pero durante meses, en varios programas y despellejando a Fran Cuesta, hay una reacción que tuvo Fran Cuesta que ha pasado inadvertida y quiero comentar con todos vosotros de la presencia de Yu-Gi en televisión despellejando a Fran Cuesta. Lo vamos a ver todos juntos y también quiero ver otra parte de la entrevista de Zorro, ya sabéis que Zorro ha dado una entrevista en el canal de Javier Rivera y las entrevistas se suelen perder cosas porque son largas y no todo el mundo ve todo, pero es que hay una parte clave de Zorro hablando de Yu-Gi que me parece bastante relevante. Hay muchas cosas que pasan inadvertidas, lógicamente los titulares, hay muchos, no puede ser todos, hay muchos y yo creo que es bastante relevante, pero primero vamos a ver a Fran Cuesta contando qué sucedería si finalmente se produce ese duro golpe de Yu-Gi que se está planeando en Telecinco. Vamos a verlo todos juntos, ya sabéis, botón de like, suscripción totalmente gratis, comenta en libertad y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Qué pasaría si Yu-Gi finalmente va a televisión? Atentos. Si ya está mal con los hijos, como vaya la tele así, los ha perdido para siempre, te lo digo, los pierde para siempre y es una puta y a mí me da una pena que te cagas. Después de todo lo que le ha hecho pasar, encima le da pena. O sea, daros cuenta cómo es Fran Cuesta, por Dios. Me da una pena que te cagas, porque sé que dentro de dos años o tres años va a estar llorando pidiendo perdón. Es que lo sé, porque ha pasado antes. Es que ha pasado antes, Javi. Y yo lo sé. Sí, claro, porque luego le darán los bajones en los que no esté así y se le... Pero es que tenéis que saber, a los que no estéis muy puestos en el tema, que el programa donde se dice, uno de los programas, porque la información de Diego Araval es que va a ir a varios, pero uno de los programas a los que acude pagan mucho dinero. Y estamos hablando que quieren hacer contenido hasta enero de esto, sin la luz verde. Que vendrá el mundo encima. Y la perdonaréis. Ojo, ¿eh? No, perdonarla no. Es que no es cuestión de perdón o no. En esta vida no es cuestión de perdonar o no perdonar. Es... Que te ha tocado. Es que te ha tocado. Y ya veréis el titular que ha pasado y inadvertido de Zorro, que viene después de esto. Cualquiera que tenga un familiar drogadicto o un familiar alcohólico lo entenderá. El que no, no lo va a entender. No lo va a entender. Fran, ¿tú le dirías algo a la gente que te echó un cable que se pueda sentir engañada ahora con el tema de...? No, 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 no. Entiendo que se sientan engañados. Entiendo que digan que soy una mierda. No, a ver, una mierda no te van a decir, pero por ejemplo... Entiendo que me echen todo encima. Que lo entiendo. Que me la voy a comer. Me la como. Esto se refiere a que Fran Cuesta, ya sabéis, que desveló que finalmente Yuji volvía de Vietnam de tres días desaparecida y lo del aeropuerto y su paso a prisión, bueno, él tapó las adicciones de Yuji. Pero claro, es que la gente es bastante malvada con Fran. Creo yo, es mi opinión. Malvada o malintencionada, mejor dicho. ¿Por qué? Porque Fran lo que dice es que lo único comitido fueron los problemas de adicciones de Yuji por sus hijos. Pero que realmente la acusación de tráfico por lo que fue a prisión, eso estaba orquestado porque realmente 5 miligramos de sustancias, que es lo que la pillaron, en las dos versiones que ha contado Fran, no es tráfico. Pero la gente se lo va a echar en cara. ¿Cómo? ¿Me la como? ¿Soy un mentiroso? ¿Soy un manipulador? Yo no lo creo. Yo creo que era por sus hijos para protegerles. Soy un asqueroso, me da igual. Lo soy. Lo soy. Lo soy. Desde aquí también quiero decir, gracias que Jordi, que no lo dije, que Jordi sí me escribió, si estamos hablando de que quería ayudar y todo eso, también a Royit. Que lo sepa la gente, que es gente que me escribió y no les metí en llamada, en videollamada o no, sabes, que para hacer directos con ellos y tal. Pero es porque ya habíamos hecho lo de Plex y ya se terminaba. Bueno, eso lo voy a pasar. Y gracias a... No sé qué vaya lío, no sé qué. Vamos a... Román Leonardo fue el primero, pero es que no me ha dado tiempo para... Bueno, vale. Esta parte del desagradecimiento, que lo entiendo a la gente que él conoce, que lo ha ayudado. Pero es que ahora hay una parte del directo con Zorro, de la entrevista a Zorro, que está pasando inadvertido en la prensa, en los digitales. Y a mí me parece clave. A mí me parece clave en toda esta historia. Yo no sé por qué esto está pasando tan inadvertido o no se le ha dado tanto bombo y se le ha dado bombo a otras cosas. ¿Cuál crees que ha sido el detonante para este cambio en tu madre? Bueno, este cambio, ¿no? Esta salida de la unidad familiar. Yo creo que es su pareja, su pareja nueva. Ella ha cambiado mucho. Yo creo que fue su pareja mucho, porque si ella está haciendo algo mal y es buena persona, el pareja que tiene, se va a decir, oye, no estás haciendo las cosas bien, ¿eh? Tú tienes que ver lo que está haciendo y míralo bien. O sea, tú tienes hija en casa de 14 años. Puede ser que tenemos que quedarnos más tiempo en casa. Y cuando tenemos más tiempo podemos salir a veces, una o dos veces cada semana o lo que sea. Claro, no todos los días, pero es que es un punto importante que aquí, cuando le preguntan a Zorro, sí, lo habéis visto seguro, dice que su hermana de 14 años está encantada de que no haya nadie en casa. Claro, hay gente que ha escrito, es que la niña, claro, claro, tiene 14 años. La que se tiene que preocupar es la madre, ¿no? Sí, pero no puede estar todo el día afuera. Mira, ahora no está nadie en casa. Está mi hermana en su habitación y mi madre no está desde 8 de la mañana. Pero tendrá mucho trabajo a lo mejor. 8 de la mañana, ¿eh? ¿Qué trabajo? ¿Dónde está el pasca? ¿Qué trabajo? Si tiene tanto trabajo, ¿dónde está el pasca? ¿Dónde está la pasca? 8 de la mañana y la niña de 14 años sola, si no fuese porque está Zorro su hermano. Brutal. Respecto al tema del santuario, ¿qué te dice? De lo que estás pidiéndole a tu padre. Pues yo intenté preguntarle anoche, porque ella quería hablar, y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Y me dijo, bueno, es porque necesito dinero por mí y mi futuro y tal. Y le dije, pero tanto dinero, pero te vas a vender tu familia por 7 millones, el batch. Pero te vas a vender tu familia, tus relaciones con tus hijos, por dinero. Es como, no sé, yo no entiendo, yo no entiendo nada. Y yo intento hablar con ella y preguntar. Es que hasta que los hijos tengan el sentimiento de que le importa más el dinero para sus adicciones, porque es que no estar en casa a las 8 de la mañana con su hija de 14 años, ¿eso por qué? Que le importe más el dinero para sus adicciones que sus hijos, eso tiene que crear un vacío, menos mal que lo rellena en su padre, pero los hijos quieren ese vacío por padre y madre, lo quieren rellenar, ¿no? Fran se ha encargado de rellenarlo por los dos, pero tiene que ser duro, ¿eh? Tentar a preguntarle por qué está haciendo todo eso. Y me dijo, pues, porque yo no confío en tu padre, porque yo no puedo confiar en él. Si yo cambio el nombre a tu nombre, puede ser, se va a dejar de pagarme. Y yo le dije, vale, y todo de lo que has pasado en 7 años que estabas tú en la cárcel y mi padre intenté ir a verte cada día, eso no es suficiente, todavía no tienes confianza en él. Y me dijo, no, yo no puedo confiar en tu padre. Y le dije, ah. Es fuerte, ¿eh? Esto tiene que ser... He escuchado a gente que dice, es que claro, decir que la culpa es de sus nuevas compañías sería quitarle responsabilidad a ella. Puede ser, puede ser un argumento válido, pero algo tiene que haber detrás, porque si una persona se ha portado contigo como se ha comportado Fran con ella, dándole dinero, apoyándola, 70.000 euros para la reforma de la casa, 170.000 de transacciones, y no confiar, eso es porque hay alguien detrás que le está comiendo la cabeza. Tal vez esa persona que hace que no esté en su casa a las 8 de la mañana con su hija de 14 años. Bueno, muy bien, muy bien. Si tu madre has hecho chantaje, entre comillas, ¿no? O sea, le tiene que dar a tu padre los 200.000 pavos o no os da al santuario, ustedes rompéis la relación con tu madre. Yo creo que ya no va a ser igual como antes ya. O sea, yo le dije en la cara anoche que lo que está haciendo es muy feo, me da mucho asco lo que está haciendo, que le vas a vender tu cara y tu familia por dinero, es muy feo, y nunca me voy a tener la misma confianza y relación. A mí me da mucha pena esta situación. Os digo una cosa, pueden ocurrir dos situaciones. Situación 1, que Yuji se dé cuenta de todo, decida parar, recibir el dinero del santuario y parar. O el escenario 2, que espero que no sea, que esto se tome, se lo tome como un ataque y diga, Fran ha puesto a mis hijos en contra, Fran esto, Fran lo otro, voy a ir a Telecinco, que van a estar hasta enero machacándole y destrozando a Fran Cuesta. Yo espero que sea el primer escenario. ¿Qué opináis? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.